Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una tendencia muy fuerte ahorita que son los estuperoles, así que no vayan a dejar de ver nuestros looks de hoy. Yo soy Chantal y esto es Dress Coat, tu guía para vestir. Este look es más intenso, es para las mujeres o las personas más arriesgadas, ya que es rockerón, son unos leggings negros. Los leggings negros le favorecen a todo tipo de cuerpos, ya que por el hecho de ser oscuros, te disimula el tamaño de las piernas. La camiseta, una camiseta blanca, esta camiseta está estampada con calacas, pero si tiene una blanca lisa está perfecto. Hay que recordar que cuando usamos leggings, por favor, usamos camisetas por debajo de la pompi por lo menos, usamos camisetas largas, ¿ok? Y bueno, un chaleco, el chaleco es el toque con estuperoles, tiene estuperoles pícudos y es de piel. Como accesorio, esta pulsera con anillo integrado, es una pulsera plateada que se ve muy bien. Los zapatos, son zapatos con pedrería y además estuperoles pícudos. Y finalmente, una bolsa pequeña para usar durante la noche. Y este look sigue siendo ultra femenino, a pesar que está arriesgado y está un poco oscuro. El chiste es de vernos femeninas y bonitas. Ya están listas así para irse a una fiesta o hasta bailar. Y este es un look mucho más formal, es un vestido de dos colores. El corte es a la cintura, por lo que le favorece a los cuerpos como el mío, que son rectos o de regla. Y el toque llamativo está en mis botines, son botines altos llenos de estuperoles pícudos dorados. Como accesorios traigo una pulsera de también estuperoles dorados y otras pulseras nada más para combinarse, negras y doradas. Un bolso de mano, es un bolso con textura y es también negro con dorado. Y así nos podemos ir a algo más formal, como un evento o una fiesta. Y este es el look final, en el que el toque atractivo es mi cinturón. Es un cinturón con corte a la cintura, con estuperoles dorados, una camiseta negra básica, una falda tipo lápiz azul. Podrían usar la falda que quieran, ya que dorado y negro se ven bien con todos los colores. Esta falda le favorece tanto cuerpos rectos, de regla como el mío, o curvos, porque les hace una figura ultra femenina. Los zapatos son unos zapatos dorados con negro, altos, ideales para la noche. Una bolsa también negra pequeña, accesorios negros. Y vámonos a bailar, a un evento o a cenar. ¿Les gustaron los looks de hoy? Ya saben cuál es el que mejor les queda con su personalidad, ya que fueron muchas opciones diferentes. Y bueno, les dejo mi blog de moda con más información. Aquí pueden ver las marcas de las cosas que utilizamos en el programa, dónde las pueden encontrar. También, si tienen alguna pregunta o duda, me pueden escribir. Les dejo mi Twitter, arroba Chantal Torres, Chantal con CH, Torres, todo junto. Y también me podrían ver en 1tbbites.com. Yo soy Chantal y esto fue Dress Go. Chantal y esto fue Dress Go.